Estamos en la ruta de Atacualoya Esta ruta es la de los leñadores que suben de San Rafael a Manalco a sus montañas para cortar leña, aquí vienen los valientes que se animaron a hacer la ruta de leñador por Atacualoya para subir a los de UTPM En esta ruta hay muchos leñadores de montaña, de tal forma que si te llegas a perder va a ser muy complicado salir ya que esta muy tupida esta montaña Pues ya llegamos a una de las carreteras de caratería por donde se acaban maderas en tiempo remoto Esta carretera nos lleva desde San Rafael a Manalco hasta Mecameca Allá en el fondo se ve el Tenayo actualmente ya muy destruido por la explotación de los arenales y todo eso Aquí en una cátedra con hierbas medicinales vamos a ver venga que la sabanita que no se quiera que la manzanita y las bollas Seguimos con la cátedra espiritual aquí con el Sensei Max el chamán y a los 5 minutos y vienen los camaradas aquí estamos subiendo por la parte alta de la cañada de negro señores aquí a sus pies esta la cañada de negro es una caída como de que va a ser unos 300 o 400 metros de altura y aquí abajo se alcanza a ver la famosísima cascada diamante y muy allá se alcanza a ver la ciudad ya salimos del mirador de las cascadas diamante y vamos estamos subiendo el sendero que nos conectará con francas naturaleza pura si alguien conoce el camino que venga a decirnos por donde es estamos perdidos perdidas estamos perdidos pero con buen humor ya llegamos a la civilization estamos a unos pasos de llegar a uno de los mejores miradores de la extracigua que puede tener esta ruta no bien como la vista casi mediodía y durmiendo chinga bronceándose íbamos con el buen Omar ya rumbo alcanza poco más de dos horas por la ruta larga ya está en la tinta ya vamos a la policía de montaña y aquí vamos la famosa arista este rito más larga este día se corre la famosísima carrera Ista 4000 que consiste subir desde San Rafael Talmanalco desde los 1500 hasta Chacuapa que está sobre los 4500 metros aquí vienen unos corredores del Ista 4000 venga y más corredores de la Ista 4000 venga desde aquí se ve la Ista Figuat acá falta menos Alejandro ¿cómo vienes? excelente y no se apuran no crezcan chelas gratis ya se van a acabar venga fuerza con Toño son los pozoles mi Juancho venga venga wey a Miguel que vino de apoyo para solo para salvajes venga ea hasta allá arriba vienen los corredores de la Ista 4000 venga la barredora que viene desde Chacuapa que están los de Aotepeme las famosísimas rocas guardianes de la Ista Figuat aquí la ascensa está muy vertical aquí vemos unos patitos entonces venga creo que ya falta poco venga ya falta menos para llegar a la peña sur de las dos peñas de los Yautepeme estamos al pie de uno de los dos guardianes de la Ista Figuat bueno ahora toca subir a la peña norte de los Yautepeme venga fuerza fuerza ya casi aquí estamos en la cima de los Atatepeme uuuh vean 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 es que los Yautepeme del Náhuatl yao guerrero cerros los cerros guerreros o cerros guardianes de la Ista Figuat ¡Ea! Improvisando caminos venga el chaoteteme, la cabeza y el pecho del exasivo. El camino ya está poco marcado porque es muy poco transitado por las personas que vienen hacia la montaña a este lado. En esta parte de la montaña empieza a brotar el agua del suelo y empieza a formarse los pequeños arroyos que más tarde se cometen en grandes asientos. Estamos llegando al paraje de bajerías. Aquí las personas de Santa Catlahuapal vienen a pasar a sus vacas y a sus dueyes. Ven a caballo ellos. Aquí está la cabaña fantasma. El arroyo que encontramos en la bajada. ¡Ea! Como siempre, para adelantarse se pierde. La segunda ruta para cortar camino y disminuir la distancia más rápido después de subir a luz. Perdimos una banda allá arriba. Buscamos nuestros compañeros. ¿Quién sabe? Vamos a agarrar un tren GPS y es igual agarrar mucha brecha y van a llegar más abajo. Tantas brechas es muy fácil perder, ¿sí? Es genial. ¡Los aviones! Rápido. ¡Tantas brechas! ¡Estas brechas! ¡Eres! ¡Aguas! ¡Sulana! ¡Sulana! ¡Sulina! ¡Sulana! 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 ¡Suscríbete al canal!